Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, oh, oh Y no me equivoqué, tú no, porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Cumbia no va Y ya, ya, ya Vale, ya Cali, Cali Roberto no va Y cuando te vi, supe que no eras para mí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí, acércame y decirte que Cuando te besé, viajé, sentí que toqué el cielo, oh, oh Todo comenzó caminando en la playa, me apretaste la mano y, eh, 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 Todo el tiempo yo quiero besarte y quizás Tal vez no sé para amarte, no sé para amarte Y quiero volver a besarte porque Cuando te besé viajé sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Otra vez Oye, oye, oye Ya, ya Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte y quizás Tal vez no sé para amarte, no sé para amarte Y quiero volver a besarte porque Cuando te besé viajé sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y no me equivoqué, no, 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 no Se lo barra récords Y hits of the house ¡Gracias!